Y mientras todo esto pasa, un cobrador es la víctima de un nuevo ataque al transporte público. Veamos. Boris Ariel Jiménez tenía ocho años de ganarse la vida como cobrador de buses de la ruta 208 de Armenia. Era el sostén económico de su familia compuesta por su esposa y su hija de ocho años. Boris fue asesinado por presuntos pandilleros en la parada de buses El Guaje, del cantón Treseivas de Armenia, la noche del pasado martes primero de marzo. Pues según los datos preliminares, porque no tenemos certeza de nada, hasta que aparezcan testigos, él se dirigía dentro del bus como cobrador y ahí iban unos sujetos y lo atacaron. Al parecer lo avientan del bus. Aunque se desconoce el móvil del asesinato, pues los tres pandilleros que lo asesinaron no robaron el dinero recolectado en el viaje, ni robaron tampoco las pertenencias de los pasajeros, por lo que se presume que el hecho se debió a rencías personales, pues Boris Jiménez recientemente se había cambiado de domicilio a un lugar donde predomina la pandilla contraria. Vieron tres chamacos que estaban ahí escondidos a la orilla de la calle. Él paró abajo a un pasajero y cuando paró se subieron otros chamacos. Pues tenían apenas ocho días sin registrar hechos violentos. El sector transporte sigue siendo blanco de los grupos delincuenciales y la policía no registró capturas por el hecho. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un reporte de Víctor Mengido. En otros hechos de violencia, un hombre de 37 años fue asesinado sobre la calle del Mirador en la colonia Escalón. La víctima fue identificada como Jorge Antonio Landa Verde. Conducía su vehículo cuando fue atacado con arma de fuego por varios sujetos. Por este caso.